Media vida me cuesta olvidarte y yo te aseguro que te olvidaré Has tenido en tus manos mi vida y la despreciaste yo no sé por qué Mucho tiempo he esperado el momento de oír de tus labios que tanto me heces La palabra sencilla y sincera que pudiera cambiar mi vida por algo distinto y por algo mejor Pero es inútil, no has comprendido mis intenciones Mi vida es pobre y no se acomoda a tus ambiciones Y por eso me pregunto al tiempo y el tiempo me ha dicho que para olvidar Preciso llorar media vida Acabar por matarte y matarme pero soy cobarde y prefiero llorar Pero es inútil, no has comprendido mis intenciones Mi vida es pobre y no se acomoda a tus ambiciones Y por eso me pregunto al tiempo y el tiempo me ha dicho que para olvidar Preciso llorar media vida Acabar por matarte y matarme pero soy cobarde y prefiero llorar ¡No! 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 Gracias por ver el video.